La reunión entre el Presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y los jefes de las diferentes fracciones legislativas, continúan las críticas al mandatario. La mayoría de los jefes de fracción coinciden en que siguen erosionadas las relaciones con el Poder Ejecutivo. Los legisladores cuestionan la forma como el mandatario se dirigen los diputados. Bueno, yo aún no me siento satisfecha. Yo a él sí se lo marqué. Él en particular habla de líneas rojas, de líneas rojas en donde alguno de los diputados puede hacer algún señalamiento y que él considera que hay un hasta aquí. Igual para mí hay una línea roja. Y para mí la línea roja que me transgredieron en forma personal era haber enseñado mi estado personal de WhatsApp en una conferencia de prensa. Sí, todavía está lesionada, todavía tenemos que seguir conversando. Sin embargo, es un primer paso de este acercamiento para que exista una mejor comunicación directamente con el Presidente. Es que el tiempo necesitamos conversar, conversar más. Hablamos con el señor Presidente, le expusimos nuestras inquietudes. Sin embargo, tenemos que hablar, seguir hablando con él porque es que es un tema de que nosotros representamos a las fracciones, pero la lesión fue a los 57 diputados. Me voy con preocupaciones porque el señalamiento acá no es estrictamente sobre formas, aunque uno podría calificarlo así, es sobre la práctica política. Y la práctica política, en un país donde en el Parlamento hay seis fuerzas políticas donde ninguna mayoritaria exige diálogo y aunque tuviese una mayoría del oficialismo, también se exigiría diálogo. Pero salí muy preocupado de la reunión. Ustedes saben que yo en la Comisión de Hacendarios voté en contra de las mociones que le quitaron recursos al pago de intereses. Y también nuestra fracción ha estado de acuerdo con el gobierno en temas muy importantes, en los eurobonos, en la venta del BCR y en algunos otros proyectos que son medulares. Sin embargo, las formas sí son importantes. Mire, es que yo creo que esta primera reunión era justamente para eso, para limar las asperezas de forma y no de fondo. El presidente fue muy franco con ellos, ¿verdad? Y les dijo, bueno, en mi manera de ser en primer lugar, en segundo lugar, a veces igual a mí me tiran muy duro y eso no quiere decir que yo voy a tirar igual de duro, jamás. Fue muy receptivo y lo que ofreció el presidente es, voy a escucharlo más y voy a intentar trabajar muy de cerca entre ejecutivo y legislativo para sacar los proyectos que le importan al país. Por su parte, Rodrigo Arias asegura que en una democracia no siempre se coincide. Esa tarea común no significa que ambos poderes coincidamos en todos los casos. La democracia pluralista que practicamos todos los costarricenses no siempre nos lleva a tener una sola respuesta ante todos los problemas nacionales. El presidente de la República resaltó la importancia del encuentro con los legisladores. Yo tengo una personalidad y una manera de ser por expogencia, que me gusta la transparencia, la claridad, cuentas claras, mantienen amistades, decían los sabios de mis abuelos y mis abuelas y siempre seguiré siendo así, muy franco, muy directo y muy respetuoso. Yo creo que la conversación de parte de los jefes de fracción, de parte del señor presidente de la Asamblea fue igual. Al finalizar la reunión en Chávez, no respondieron consultas de la prensa. Los diputados anunciaron que se reunirán de nuevo con el presidente Chávez para seguir buscando mejorar las relaciones entre los dos poderes de la República.